¿Te vas a enfermar bonita? ¿Te vas a enfermar bonita? Hace unos minutos fue reportado que hallaron el cuerpo de una persona ahogada aquí en el río Bravo. Esto podría tratarse de un migrante, ya que son los que habitan aquí en este sector de la ciudad, en el margen de las orillas del río Bravo. En estos momentos ya se encuentran las autoridades realizando los trabajos correspondientes. Tienen el área completamente acordonada y bueno, pues están aquí los migrantes que bueno, pues lamentan esta situación que se está viviendo el día de hoy aquí en el margen de las aguas del río Bravo. Bueno, las autoridades ya se encuentran aquí realizando los trabajos necesarios para realizar esta investigación. Ahorita en estos momentos pues se mantiene acordonada el área, están las autoridades realizando los trabajos de investigación. Este cuerpo que fue encontrado aquí en las aguas del río Bravo en la ciudad de Matamoros. Bueno, pues según las primeras versiones es que esta persona ya tenía varios días pues desaparecida porque no tiene brazos, no tiene piernas tampoco. Entonces, así es como han encontrado el cuerpo de que bueno, pues se cree que es un migrante el que falleció aquí en las aguas del río Bravo. Esto debido a que bueno, pues son ellos quienes ingresan a las aguas del río Bravo para bañarse y bueno, pues se cree que lamentablemente pues ya no pudo salir. Está aquí la concentración de los migrantes, quienes están aterrados por esta noticia que están pasando el día de hoy que han encontrado otro cuerpo sin vida en las aguas del río Bravo. Este no será el primer caso, pues se registra aquí en las aguas del río Bravo, aquí en la ciudad de Matamoros. Es un río pues muy, muy peligroso y sin embargo los migrantes no miden el peligro ante esta situación y bueno, pues con niños ingresan a bañarse a estas aguas del río. Por aquí ya se encuentran las autoridades que tienen acordonada el área donde se encuentra el cuerpo de esta persona que han encontrado sin vida. Ya los migrantes traen algunas fotografías de quienes pues fue encontrado sin vida aquí en el río y bueno, pues se están viendo de quién podría tratarse. Como bien saben, hay muchos migrantes aquí en la frontera de Matamoros que bueno, pues recientemente han llegado aquí a las orillas del río Bravo y luego ingresan a bañarse a las aguas de este río pues sin medir lo peligroso, sin medir lo peligroso que puede ser. Voy a encontrar a la persona que me agarró la cartera porque muchos tomaron fotos y videos, así que regrésenmela. Bueno, pues para acá también están reportando una persona, un migrante que le han robado su cartera y su teléfono. Esto cuando bueno, pues estaba tomando algunas fotografías del cuerpo sin vida que fue encontrado aquí en las aguas del río Bravo en la ciudad de Matamoros. Matamoros. Los migrantes, bueno, pues aquí se encuentran esperando noticias de quién podría tratarse, de quién es el cuerpo que se encontró. Los migrantes esperando noticias para saber si bueno, pues es algún migrante el que falleció aquí ahogado en las aguas del río Bravo. Hace unos minutos fue encontrado el cuerpo sin vida de esta persona que bueno, pues según los primeros reportes de las autoridades, es el cuerpo de una persona, aparentemente pues es un hombre aquí a las aguas del río. No miden el peligro y bueno, pues este sería otro caso más que se registra aquí en las aguas del río Bravo. Estamos esperando, bueno, pues las declaraciones de las autoridades correspondientes que se encuentran aquí en este lugar y que se encuentran, bueno, pues este con el área acordonada y están los migrantes en la espera de que les den alguna información. Nosotros vamos a seguir transmitiendo el video, llevándoles a ustedes la información de lo que está sucediendo. Esto fue el reporte que se recibió hace unos minutos por parte de las autoridades, quienes ya se encuentran aquí en el lugar, en las orillas del río Bravo, en la ciudad de Matamoros. Y bueno, pues vamos a llevarles la información de lo que está sucediendo con este grupo de migrantes que permanecen aquí en las aguas, en las orillas del río Bravo, en este campamento, en el Puente Internacional. Y que bueno, pues que no es la primera vez que se registra un caso como estos aquí en la ciudad de Matamoros, en las aguas del río Bravo. Hasta el momento, bueno, pues están las autoridades correspondientes, mantienen acordonada el área y vamos a esperar, ahorita están en la espera de que llegue la policía investigadora y el servicio forense aquí para, bueno, proceder a levantar el cuerpo de esta persona que fue encontrada sin vida aquí en las orillas del río Bravo, en la ciudad de Matamoros. Es lamentable esta situación que bueno, pues día con día se vive aquí en el río Bravo, los migrantes que permanecen aquí en la espera de, bueno, pues este asilo político por parte de las autoridades de Estados Unidos no miden el peligro e ingresan a las aguas del río Bravo, algunos, bueno, pues para tomar un baño y bueno, pues lamentablemente ya no salen algunos de las aguas. Este es un peligro. Bueno, recientemente, bueno, pues hubo una joven migrante que trataba de, se estaba bañando aquí en las aguas del río Bravo y bueno, pues estaba ahogando hoy el día, bueno, pues la noticia es que encuentran el cuerpo de una persona sin vida aquí en las aguas del río Bravo y ya las autoridades correspondientes están realizando los trabajos y bueno, pues estamos en la espera de que llegue la policía investigadora y servicios fericiales para levantar el cuerpo de esta persona. Los migrantes están, pues consternados por esta situación que se está viviendo el día de hoy aquí en las orillas del río Bravo, donde ellos, bueno, pues tienen el campamento y bueno, pues están en la espera de saber si era un migrante o no el que, bueno, pues lamentablemente fue encontrado sin vida aquí en las orillas del río Bravo en la ciudad de Matamoros. Como ya lo mencionaba, no es la primera vez que se da este tipo de situación aquí en la frontera de Matamoros con Estados Unidos. Los migrantes que se encuentran en el campamento, pues se mantienen también aquí en la orilla del río y bueno, pues en la espera también de saber quién es la persona que fue encontrada sin vida está ya acordonada. Que bueno, pues fueron los que encontraron el cuerpo de esta persona quienes traen algunas fotografías y están, bueno, pues están viendo si se trata de algún migrante o no el que fue encontrado sin vida aquí en las aguas del río Bravo en la ciudad de Matamoros. Estamos transmitiendo en vivo desde la orilla del río Bravo aquí en la ciudad de Matamoros, el río Bravo. Por acá se encuentran concentrados los grupos de migrantes. Como les digo, o sea, por historia, pues, los norteamericanos me llegaron llevaron, me quedaron, me quedaron, me quedaron, me quedaron, me quedaron, me quedaron y nosotros, entre Estados Unidos, estamos detenidos. El tiempo del gobierno, con la vida, y entonces nos hemos sentido frustrados. Frustrados porque, como hicimos más, pues es nuestra, eh, y entonces nos han mandado para acá, entonces hemos retrocedido. Y no, no, nos sentimos tristes por eso. Bueno, ahorita ya este grupo de migrantes se está desplazando hacia otro lugar para despejar el área, para que, bueno, pues las autoridades puedan realizar los trabajos correspondientes aquí en los, en el margen del río Bravo, aquí en la ciudad de Matamoros, donde fue encontrado sin vida el cuerpo de una persona. Hasta el momento, bueno, pues, este, las autoridades están en la espera de que lleguen servicios periciales para levantar el cuerpo, están, sucede con esta información y con los migrantes. Como bien sabemos, los migrantes, este, ingresan, pues, en cualquier hora del día a tomar un baño a las aguas del río sin medir el peligro de lo que está, de lo que está sucediendo. Y bueno, pues, lamentablemente, el día de hoy fue encontrado sin vida el cuerpo de una persona aquí en las aguas del río. Nosotros vamos a seguir esta información para llevarles a ustedes al momento todo lo que está sucediendo aquí a través de la 1310 de la rada de Matamoros. En estos momentos, los migrantes se están desplazando hacia otro punto. Este, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Ellos están corriendo hacia otro punto del río. Desconocemos hasta el momento qué es lo que está sucediendo. Pero bueno, pues, vamos a seguir realizando la información. Bueno, parece que algo está sucediendo del otro lado del río donde están corriendo, pues, todos los migrantes que se encontraban concentrados. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Están, bueno, pues, según las primeras versiones que se están escuchando aquí entre los migrantes es que se trata de otra persona ahogada aquí en el río. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Por acá está el otro grupo concentrado de migrantes. ¿Pero está trabado ahí o qué? Él está asegurándose de amar. ¿Pero no es una roca que está perdida? Sí. Ahí está. Por eso está amarrado. Que no se vea la parte de la cabeza de la mujer. Si el otro estaba conmigo, ¿qué se puede estar conmigo? Esa es una lana azul. Es la cabeza de la señora. Bueno, pues los migrantes se encuentran aquí en las orillas del río, donde están en la expectativa de si se trata del cuerpo de una persona o no, lo que se alcanza a apreciar aquí en las imágenes. ¿Dónde está? Ahí. El cosito azul. Sí, ya lo he visto. ¿Así se veía aquel? Ese cosito es el de hace días o no? Pero esos no son inmigrantes, ¿no? Sí, no son inmigrantes. ¿Pero el tipo de muerte? Bueno, ahí vienen las autoridades para tomar conocimiento de esto y los migrantes piensan que se trata de una persona también la que se encuentra aquí en las aguas del río Bravo ¿Tiene las piernas para llave? No, porque aquel las tiene, aquel tiene las piernas así doblada ¿Cuál? El que ya... Con permiso Comiendo, se los pago